El rock es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flash Black. Un podcast de Chavo Rockers. Si es rock, es Flash Black. Querida comunidad Flash Black, escucha que nos intercepta en todos los distintos puntos de este globo terráqueo y quizás más allá. El que les habla es su servidor y amigo Jorge Medina y por supuesto, como en cada ocasión en este podcast, me acompaña mi querido amigo Sergio Albite para platicar de un discazo, un disco doble del año 1995, que por favor, mi querido hermano, compártenos cuál es. Mi George, saludazos. Y sí, vamos a hablar de Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, como bien dices, de 1995. Ese disco que no es conceptual, así mismo lo dice Billy Corgan, pero pues un poquito sí tiene un concepto y tiene todo un background ahí. Muy interesante, tanto en la portada, en la composición de rolas, cómo se hizo, está muy interesante y hoy vamos a hablar de eso. Sí, es un disco lleno de espectros emocionales, medio claroscuros, obviamente como el título lo dice, pero de una forma un poco disfrazada, porque es Melon como de Melon y Collie como los perros. Y la tristeza infinita, pues es todo este círculo de momentos de la vida y la muerte y las emociones como suben y bajan con ello, los ciclos de la vida en este rollo medio simbólico, medio alegórico. Y además es un disco, me atrevería a decir el más importante en la carrera de Smashing Pumpkins y que en su sonido recoge elementos desde el noise rock, que podríamos decir, no, pues por ahí medio que Sonic Youth. Luego le da que al Shoegaze, luego quizá un poco a la psicodelia de Garage Británica estilo My Bloody Valentine. Un ratito que de hardcore, de punk, de metal, de stoner rock y más que todos esos, un poco de dream pop, ¿no? Sí, mete también muchos sintetizadores, orquesta, piano y eso es algo que sobre todo Billy Corgan y también el resto de la banda querían plasmar porque querían salirse de ese rubro del grunge porque solo los catalogaban como grunge, ¿no? Y estaba la época de Pearl Jam y Stone Temple Pilots y ellos como que querían salirse de eso y querían ser considerados como, por ejemplo, los Beatles, que pues tenían más diversidad en su sonido, ¿no? Y creo que sí lo lograron con este álbum doble que tiene 28 canciones y si hoy lo buscan en las plataformas tiene ya 92 tracks. Pero bueno, es de lo que ya le metieron en las versiones de remasterización y aniversario, pero en su momento fueron 28 tracks. Sacar un álbum doble en ese momento era algo así como, era todo un hito, güey. Sí, totalmente. Y como dices, querían que fueran 32, pero acabaron siendo 28 y ya en la versión deluxe que sacaron en 2012, pues sí, ya suman estas 90 y tantas. Es muy interesante porque además de lo que decías, que le entran como a los sintetizadores y le meten cuerdas, pues acaban incluso tocando hasta saleros y tijeras, como en la canción de Cupid the Lock y es también un medio new wave mezclado con, no sé si usar el término, pero ya mencionábamos dream pop, pues quizá pop metal. Es uno de los géneros que salió ahí a relucir y además todas las piezas de guitarra están afinadas en un semitono abajo para sonar más graves y un poco más oscuras, justamente melancólicas como señala el título del disco y la mayoría de guitarras están como se le llama overdubbed y superpuestas en capas porque incluso es de las primeras veces en que empiezan a usar el Pro Tools. Sí, en mediados de los 90 hicieron, trabajaron más bien todo el disco en dos estudios distintos al mismo tiempo, algo que era un lujo porque Billy Corgan cuenta que estaban un poquito hartos de, pues mientras unos grababan sus partes, los demás tenían que esperar a que se acabaran, entonces que era mucha desesperación, entonces se pudieron dar el lujo de Corgan y el productor en ese momento, que ahorita hablaremos de él, pues trabajar las rolas, ¿no? Ya que las partes de instrumentos que ya estaban grabadas, mientras en el otro James Hija y Darcy la bajista estaban grabando sus partes, güey. Que es que todo un lujo porque hoy en día ya lo puedes hacer hasta en tu casa. Sí. Pero pues utilizaron elementos de todo lo que fue el desarrollo del disco, hasta por ahí entró un fax, cosas que hoy a lo mejor puedes mandar por WhatsApp, pero sí fue todo un lujo, también una gran producción, no solo en la grabación, sino después, ¿no? Lo que fueron los videos, para promocionar los sencillos, en fin, se me hace un disco muy chido, fue el tercero de su discografía, venían ya del Siamese Dream, donde pues ya tenían bastante éxito, habían debutado con Yeesh, y que también se me hace muy buen disco, muy oscuro ese sí, y este de Melancholy and the Infinite Sadness, está dividido en dos partes, ¿no? El primer disco es como la noche y el segundo es el día, güey. Exacto. Sí, de hecho, tienen nombres distintos, cada uno de los CDs que lo integraban. No lo tengo a la mano, pero ahorita lo decimos, en mis apuntes ahorita lo encuentro, y bien decías, grabado en dos estudios distintos, con dos productores distintos, dos productores que coincidían en haber trabajado con bandas como The Pitch Mode y como Nine Inch Nails, a uno lo mencionamos bastante en el de Downward Spiral, que fue el que trabajó ahí con Trent Reznor, y también muy importante, aparte de estos dos estudios, pues que se grabaron mucho en sus cuartos de ensayo primero, entonces eso logró un poco de lo que lograban reflejar en vivo en sus toquines ya con bastante trascendencia, y bueno, sí acabó siendo un disco que está incluido en las mejores listas de todos los tiempos del rock de los 90, y que también Billy Corgan ha declarado que quería que fuera como el nuevo The Wall de Pink Floyd para la generación X de los 90, así tiene varios títulos, y también dicen que suelta un poco la rienda, porque en los otros discos era muy perfeccionista, casi casi él grabó todos los instrumentos, en la primera etapa de los Smashing dicen que él tocaba el bajo, además estaba muy clavado ahí, luego es que entra Darcy, pero a la hora de grabar decía, a ver, hazte para allá hija, o sea, no de hija de la sobrina, sino a James hija, y pues grababa todas las capas, pero sé que quieres agregar algo por ahí. Sí, que precisamente ellos querían llevar ese sonido en vivo, como muchas bandas lo quieren hacer, al disco, que según ellos no lo habían podido transmitir, y Billy Corgan, pues aquí, si bien dices, pues se relaja, y como que James hija tiene mucha libertad de aportar en los arreglos, también Darcy, Jimmy Chamberlain, el baterista, a quien luego no se le da mucho crédito, bueno, en la investigación que dicen, como que no lo mencionan mucho, pero él también estuvo ahí, una gran ejecución en la batería, y afortunadamente todos participaron en los arreglos, en la composición, hija también cantó en uno de los tracks, y en el track que cierra el álbum por completo, cantan los cuatro integrantes, que está súper interesante, que no se había dado antes con Smashing Pumpkins. Y queridos amigos, amigas y amigues, escuches, queremos hacerlos partícipes en este momento, de algo que nos da muchísimo gusto y muchísima alegría, Rocoso Shop, el sitio en donde encuentras las mejores playeras de rock originales, y además un montón de playeras también de segunda mano, pero originales, diseños de antaño y demás, es el primer patrocinador oficial de Flash Black, y hoy con este programa especial de El Melancholy and the Infinite Sadness, por parte de Smashing Pumpkins, estrenamos el código de descuento, que si ustedes lo ponen en su página, rocososhop.com, rocoso, por supuesto, se escribe con CK de rock, obtendrán un 15% de descuento inmediato. El código es Flash Black en mayúsculas, y bueno, aplica para la primera compra, aplica en merch nueva y de segunda mano, solo aplica en la primera compra, no tiene límite mínimo ni máximo de compra, y el descuento es sobre la o las prendas, y no sobre el pago final, es decir, el costo de envío se paga por completo por cliente, hay envíos a toda la república, hay envíos internacionales, y les repito, no aplica con otras promociones ni descuentos. ¿Qué tal, eh? Y por cierto, tienen la playera original del Melancholy and the Infinite Sadness, esa gran portada, con ese gran arte, el cual estamos aquí por ahondar un poquito más. A ver este para allá hija. Ya siguiendo el chiste. No, pero perdón amigo, quisiera retomarlo de cómo se llamaba el disco uno, se le conoce como el Dawn to Dusk, y el segundo que es Twilight to Starlight, y ya para la versión deluxe, se transforma en cinco discos, serían cinco entregas. Entonces, díganos ustedes por ahí, si tienen esta joya del deluxe del 2012, estaría increíble. Pero si lo tienen en vinilo, y con todo el artwork, el arte de la portada y demás, que ahorita vamos a entrar en detalles de quién lo hizo, y las técnicas que usó, porque también uno lo da muy por sentado, y creo que antes de empezar a grabar, comentábamos entre nosotros cosas muy interesantes. Ay, sí, porque nuestra plática siempre es así, profundo, interesante, elocuente. No, pero era alrededor de que en su momento cuando salió, nos tocó estar morros, todavía como secundaria, prepa, y era un disco al que no le prestabas mucha atención, de que era doble, y de que tenía todos estos pasajes. Y entonces uno se quedaba con Tonight, Tonight, 1979 sobre todo, yo creo que esa nos marcó mucho. Zero, pero ya con el tiempo, fue que uno le cayó ese 20 de, no, güey, es una obra de arte, hay que escucharlo de principio a fin, con todas sus capas. Creo que cuando yo lo empecé a apreciar más, fue durante mis 30s, porque como bien dices, yo me acuerdo que cuando salió, me lo fui a comprar en ese entonces a las tiendas de discos que había en la, en el DF, a Mix Up, me acuerdo que estaba entre los primeros discos de popularidad, lo compré, y sí, en efecto solo me quedé con Tonight, Tonight, por lo que había visto yo en MTV en ese momento, 1979, y ya, como que no le puse mucha atención a las demás rolas, ahí lo tuve. Hasta la fecha lo tengo en físico, en CD físico, pero ya en estos últimos años, es cuando realmente lo he saboreado más, y lo he disfrutado mucho, sobre todo viniendo de que, pues ellos, Smashing Pumpkins, pues acaban de sacar otro álbum, que según Billy Corgan, pues quiso hacer como una continuación de, de este álbum, de Meloncola y Infinite Sadness, que no le quedó, en mi humilde opinión, es muy difícil recrear eso, pero bueno, es un álbum que debutó en el primer lugar, del Billboard 200, y hasta la fecha es el único que llegó a ese lugar, de Smashing Pumpkins, también este, en su primera semana vendió 246 mil 500 copias, y llegó después a ser certificado como disco de diamante, que en ese momento era haber vendido 10 millones de copias. Y ya con los años, hasta donde llegan las cifras, vendió 16 millones, y sí, como dices, disco de diamante, pero también nueve discos platino, que rompieron unos pinches recursos. aparte. Producido por Floth, que es Mark Ellis, que bien dijiste, trabajó también con Trent Reznor, y además habían pensado en Boch Vig, este aclamado productor, que pues había hecho Nevermind, de Nirvana, estuvo, estaba como totalmente envuelto con el grunge. Y estuvo con ellos en sus primeras dos producciones. Ajá. Entonces ya lo abren así, no queremos sonar diferente. Sí, justo por eso lo abren, porque no querían como que repetirse, y lo logran, la neta. Sí, es todo un gran disco, y creo que sí llegan a distanciarse de eso del grunge, porque en la actualidad ya no, bueno, al menos yo no los conozco como una banda de grunge. No, creo que en eso sí hay que anotarles ese triunfo, ponerles esa medallita en el pecho, y bueno, retomando tantito lo que decías, sí, una banda que utilizó de la mejor manera, MTV, el presupuesto que había bastante por ser parte de Virgin Records, para hacer sus videos, y que además, pues los videos fueron bastante espectaculares, y retomaban elementos visuales, sobre todo en el video de Tonight Tonight, de la famosísima obra cinematográfica de las primeras que existieron en la historia, en blanco y negro, de George Mélié, del viaje a la luna, esta invención francesa, con la luna sonriente, y su carita, y demás, y es muy bien emulada por los actores, porque obviamente los cuadros de esa película iban mucho más lentos, y en este video, los actores actúan así como trabadito, para que se vea en ese estilo, y bueno, nosotros ubicamos esa película, tampoco que somos tan cultos, nada, pero como estudiamos comunicación, pues nos lo ponían en nuestras clases, y tenemos bien ubicadas como esas primeras etapas, ¿no? de George Mélié, Eisenstein, los hermanos Lumière, todo lo que, lo que fue pasando, y también retomando un poco, lo que decías de tu historia con el disco, a mí, el primero que me prestó el disco doble, fue nuestro querido Faw, que estuvo en el programa de The Clash con nosotros, puta ese güey, ya se veía en el programa, todos los discos que tiene atrás, en formato CD, pero además ese güey tenía portafolios enteros, porque antes, se usaba la mezcladera, y con los controladores de CDs, para hacerla de DJ, y ese güey era muy bueno, pero le llegaron a abrir la cajuela, dos que tres veces güey, en, pues aquí por la Condesa y así, y aún así el güey tiene un bagaje de, de discos muy cabrones, pero bueno, ahí fue donde, donde valoré mucho, el contenido íntegro, de, de la producción de este disco conceptual, y ya yéndome a lo que mencionabas de los productores, si está Flood, quien, ya lo habíamos dicho, con el programa de Nine Inch Nails, pues trabajó con, Depeche Mode, PJ Harvey, Interpol, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, Sigur Ross, y también, Alan Mulder, quien, ya decíamos desde el principio, comparten el haber, eh, trabajado con Nine Inch Nails, con Depeche Mode, también trabajó con Erasure, con Elástica, con Gary Neumann, con The Jesus and Mary Chain, con My Bloody Valentine, entonces, ya que, decíamos todos los géneros, y tipos de sonido, que alcanzaron a tocar, a acariciar, y a rasgar un poquito, en esta producción, pues, obviamente, tienen mucho que ver estos hombres, que además, como bien mencionabas, en un estudio, estaba Flood, eh, trabajando con Billy Corgan, en lo personal, y en el otro, estaba Alan Mulder, trabajando con, con Darcy, y con James Hija, y entonces, por eso es que se lograron, explayar muchísimo, cada uno, con sus obras creativas, aunque casi todas las canciones, son composiciones, de Billy Corgan, pero todos aportaron, sus ingredientes, para el gran coctelazo, si, como que Corgan, ya tenía la idea, de hacer esta, gran obra, y trató de meter, a todos, los de la banda, en un estado mental, así de, oigan, este ya, va a ser nuestro último disco, de la banda, con este, nos vamos a despedir, y pues, lo lograron, de alguna manera, digo, ese fue el estado mental, porque, naturalmente, siguieron adelante, pero él tenía, ya muy en mente, hacer una gran producción, y es que, en el Siam's Dream, se quedaron, con mucho material fuera, y querían hacerlo doble, pero como que, en el momento, no, no se pudo, cierto, y se le quedó, esa cosquillita, y con este álbum, es donde logran, quitársela, y si, pues tardaron cinco meses, en grabar, todas estas rolas, dicen que, casi 60 rolas, fueron las que, tenían listas, en el momento, también dice, que James Hija, pues aportó, muy buenos riffs, muy buenas rolas, que podían haber quedado, como lados B, pero, que dejaron un poco, el ego del lado, para darle prioridad, a la música, y se logró, en estos 28 tracks, wow, si, imagínate ese encerrón, en un principio, en el departamento, de Billy Corgan, para haber sacado, estas 56 canciones, iniciales, güey, o sea, ya, que ha de haber olido, ahí, así, puros platos sucios, ya sabes, de que llega la señora, que amablemente, te, te ayuda a limpiar, y así, ya joven, ya, ya hasta las moscas, han de haber pensado, que estaba muerto, el cabrón, pero, y ahí todavía tenía pelo, Billy Corgan, ah, bueno, todavía, en el, en el, en el primer video, porque, es justo decirlo, la canción de, Bullet with Butterfly Wings, es el primer sencillo, que sacan, es otro de los, más importantes, y ahí sale, por primera vez, con esta playera, de manga larga negra, que dice Zero, y en ese video, que es de los más oscuros, de los que sacan, todavía sale con pelo, pero después, agarra este look, de la época victoriana, con elementos, también medio, isabelinos, y demás, y ya, es que se afeita la cabeza, totalmente, y que, empiezan como a retomar, todos estos elementos, de, de antigüedades, estéticas, y ya, pues nunca se dejó, como que la greña, no, ya, yo creo que ya, no le volvió la gente al estadio, sí puede ser, pero era un look, pues de los primeros, no, más este, más reconocibles, porque obvio, ya lo hemos dicho, Rob Halford, fue como de los primeros, pero siempre manejó la barbita, no, y este güey, si era como, casi todo rapado. Oye, y aunado a algo, que también mencionábamos, fuera del aire, que también hiciste, una mención especial, que, Billy Corgan, su voz, es como, muy inusual, digamos que, como que nadie más, ha podido sonar, como él, o sea, si bien, se quedó con este look, también su voz, es muy característica. Exacto, mucho tiempo, se le criticó, que, que no amplía, sus fronteras, a la hora de interpretar, pero yo creo que, ya desde la perspectiva, del día de hoy, aunque se ha ido, un poco a sus graves, yo creo que, porque ya no llega, a tonos tan altos, en su chillido, y en su raspadez de voz, pero si, acaba siendo, una de las voces, más emblemáticas, y no suena a nada, al menos, que tu servidor, ubique, de, de la época, del rock anterior, entonces, creo que logró, también, también ese sello, y, pues cuando uno va, a Coyoacán, y se echan un cover, de Smashing Pumpkins, pues no todos los vocalistas, le pegan, porque es un tono difícil, sí, y acaba siendo chido, o sea, acaba siendo este, como lloriqueo, y chillido, existencial, y también, la frase, que abre, ese primer sencillo, la de, the world is a vampire, está súper chido, como entra la batería, y bueno, gracias a esa línea, pues ahora tienen, su propio festival, que lleva ese nombre, the world is a vampire, que acaba de pasar, por México, es cierto, y en el coro, tiene una de las frases, más bonitas, bueno, un poco emo, existencialistas, como decía, pero dice, despite, all my rage, a pesar de toda mi rabia, I'm still just a rat, in a cage, soy todavía, una rata, en una jaula, y me parece, que la, la lírica, tuvo que ver, con momentos, yo creo que fuertes, que gracias al arte, los seres humanos, pues podemos, sortear, reflejar, y quizá, profundizar, en algunos momentos, pero si no tienes, ese tipo de herramientas, está cabrón sacar, y sobre todo, acaba haciendo también, la fotografía, de una generación, güey. Sí, se supone que él dedica, o bueno, enfoca este álbum, en gente de 14 a 24 años, ¿no? también sumándome, a lo que acabas de decir, de Billy Corgan, y sus letras, en la canción, de Tonight Tonight, él como que habla, un poquito también, sobre el abuso, que sufrió, como, como en la niñez, en su niñez, y también, ya, pues sumándole también, a esa rola, dice que, es un homenaje, a la banda, Cheap Trick, que precisamente, es como de rock, pop, de finales de los 70, a principios de los 80, y sí, comparando a mí, me suena un poquito la vibra, la canción, Dream Police, de Cheap Trick, pero bueno, son pequeñas cositas, que tiene, este álbum, que, si las sumas, pues es una, superproducción, no por nada, la comparó con The Wall, güey. Sí, y, y cuando salió, este primer sencillo, eh, siempre se me va, el Bullet With Butterfly Wings, pues, entró en el top 1, directito, güey, al Billboard, entonces, también, en todos los libros, está como uno de los mejores álbumes de la historia, de los discos que hay que escuchar antes de morir, de la Rolling Stone, y, y está bien chido que sigan girando, tú me comentabas, también, que en su nueva producción, que sacaron recientemente, quisieron retomar como esa alma, y hacer otro álbum conceptual, que pudiera ligarse quizás a este, pero, dudamos que lo hayan logrado, eh, sí, yo estoy seguro, que no lo lograron, pero, ¿sabes qué? Porque, por lo mismo, de que ya van evolucionando como músicos, y, todo este, pequeño control que tiene Billy Corgan, eh, parece que él, ahorita está muy enfocado en la composición, y, casi, casi, manejo lírico de la banda, es que, en esta última producción, que es un álbum conceptual, que se llama, A-Tomb, eh, son como tres discos en uno, que sacaron, en, por en distintos periodos de tiempo, eh, todo lo que es la producción, ya suena muy diferente, a lo que hizo en los 90, ¿no? Ya está un poquito más procesado, con más sintetizadores, entonces, pues es, yo creo que por época, y por edad, de lo que hicieron en, los 90, y, lo que estaban viviendo en ese momento, no se equipara a lo que, ya son, hoy en día. No, pues, por ejemplo, el detalle, que hace poco vimos, un TikTok al respecto, muy bien hecho, a ver si lo, si lo logramos retuitear, si es que, o bueno, repostear, si es que, es bien aplicado el término, la canción 1979, como es esa, vocecita, procesada, que parece parte, de la instrumentación, pero en realidad, es una voz que dice, today, o sea, today, ¿no? Ajá, sí. Y es, es algo, muy ejemplificativo, de, como hay pequeños, grandes sellos, de todo lo que provocó, esta creación, y creo que también, en eso tiene que ver, que durante las grabaciones, con Flood, él les insistió, en que la banda, se tomara un rato al día, para improvisar, o componer, y tuvieron prácticas, de la banda, que nunca habían hecho, durante las sesiones, de grabación, y Corgan, llegó a decir, trabajando así, hizo que todo el proceso, fuera muy interesante, haciendo que no, llegase nunca, a un punto muerto, era así, ser creativo, ser creativo, ser creativos, todo el tiempo, y tú tenías un dato, también con las, con las guitarras, muy interesante, ah, sí, es que se dice, que la canción, Through the Eyes of Ruby, tiene 70 tracks, de guitarra, sobrepuestos, superpuestos, sí, exactamente, también, en otra canción, que es, An Oath to No One, James Hija, tocó hasta que sus dedos, sangraron, James Hija, que es como, muy reservado, de ascendencia oriental, suele ser un rasgo, sin querer definir, o totalizar, pero, también veíamos, el show de Howard Stern, de lo que les preguntaba, sobre, sobre la canción, de Bulletproof, vs. Waterfly, y cuando a él le preguntaban, a hija, pues como que, era así, de no, pues la verdad, no me acuerdo, como llegamos a este ritmo, y a estos Howard Stern, si le llega a decir, pues como que, no te acuerdas de nada, casi, casi, como para qué veniste, pero, pero hay, hay historias, que se resignifican, con el tiempo, y la letra de esta canción, también decía Billy Corgan, ahí pues, parece ser, que esta rabia, de la que hablábamos, que aquí se libera, no acaba siendo, más que una rata, envuelta en una reja, atrapada, como lo reflejan, las redes sociales, hoy en día, que obviamente, en ese momento, pues no existían, güey. Oye, y retomando, sobre Jimmy Chamberlain, pues, yo soy fan de él, porque es baterista, es alguien que, ahorita ya, está convertido, en un musicazo, ya le entra también, al jazz, y todo eso, y era algo, que ya había estudiado, ¿no? y en esta producción, sobre todo en Tonight Tonight, o sea, esa batería de, sobre el coro, es una que, destaca mucho, no solo por la ejecución, sino también, en cómo se armoniza, con la voz, y las guitarras, la orquesta, también, y bueno, hay muchos, muchos otros tracks, donde también, enfatizo su ejecución, como es la de Zero, ¿no? la de Jelly Belly, que es como el tercer track, es como, ese sí, es como súper alternativo, muy grunge, y pues, Jimmy Chamberlain, ojalá lo puedan checar, en, pues, en algunos videos, que tiene por ahí, porque no, en toda la investigación, que hice sobre esta producción, como que no lo mencionan mucho, hablan mucho de James Hija, y Corgan, pero Jimmy Chamberlain, no. Sí, tienes razón, y además, porque, ya durante las giras, de este disco, lo corrieron de la banda, porque, tenían un tecladista, que se llamaba Jonathan Melvin, y él, lamentablemente, murió de una sobredosis de heroína, durante las giras, él era hermano, de unas chicas, dos, que tocaban junto con Prince, en su banda llamada The Revolution, en ese momento, y giraban con él, y, y bueno, eso es como dato curioso, paralelo, pero él muere de esta sobredosis, y también Jimmy Chamberlain, tiene este problema, de que es arrestado, por posesión de drogas, pero también tuvo, una sobredosis, de la cual, se salvó, es despedido, de la banda, por algunos años, pero lo vuelven a integrar, a finales de los 90, creo que en el 99, sí, fue como que, iba y venía, y sí, recuerdo haber visto, un pequeño documental, sobre como, Billy Corgan, pues como que, le pasó varias, y también le exigía mucho, porque, pues, este brother, estaba en la fiesta total, y le decía, güey, ya, pues enfócate en la gira, estamos promocionando, nuestro disco más grande, entonces, y es ahí, cuando ya se desestabiliza, un poquito la banda, termina saliendo, este Chamberlain, y ya, cuando, para el siguiente disco, pues ya no está él, en la banda, ¿no? Y sí, como bien dices, años después, regresa, y ahora en la reunión, que sucedió por ahí, del 2018, bueno, sin la bajista, Darcy, ya está Jimmy Chamberlain, y hasta la fecha se mantiene, y rockeando durísimo, güey, con Smashing Pumpkins. Güey, que hay que deslizar ahí, han sido muy injustos, con la bajista Darcy, una gran figura, de bajista mujer, una más, que amerita un especial, pero, pues, la abrieron, y nunca más, este, la volvieron a convocar, güey, ni para la gira del 2018, ni para la de ahora. Sí, parece que hay, hay algún, una bronca, entre Billy Corgan, y ella, se dice que Corgan, no la quiere, quién sabe qué pasó, pero, ni siquiera, se habló de ella, para la reunión, así, ni figuró. Y en un principio, James Hija, y Darcy, fueron pareja, antes de conformar, Smashing Pumpkins, es una de las versiones, que se maneja, no hay mucha confirmación, al respecto, y a James Hija, lo conoce, en una tienda de discos, y de ahí, hablando de música, le dice, ah, pues, tú también eres músico, a ver, jálate, y a Darcy, la acaba conociendo, Billy Corgan, afuera de, de un club, de lo que dirían los rucos, una discoteca, o un antro, y también de ahí, la invita a colaborar, pero, pues, sí se ve que Billy Corgan, debe ser un tipo, con un ego particular, y, bueno, con, con un desenvolvimiento social, particular, también. sí, sí, y que seguramente, se refleja, en, pues, en la letra de los discos, digo, del disco, también muchos críticos, cuando salió, este álbum, como que dijeron, la música está increíble, es espléndida, las letras no, pero, bueno, eso fueron opiniones aisladas, en general, tuvo muy buenas críticas, el disco, y Billy Corgan, pues, sí se manifestó chido, con las líricas, opino. Oye, y, ¿te parece que, sumado a todo esto, porque sí, es un disco redondo, las líricas, como decía, se siguen resignificando, y así, pero, güey, el arte del disco, es una pinche maravilla, en su momento, invitan a un artista, un ilustrador, que estaba especializado, en collage, de Pittsburgh, pero que vivía, en Wisconsin, a trabajar con ellos, se llama, John Craig, y, bueno, toda esta, vestimentación, y apariencia victoriana, que ya decíamos que, en los videos, sale bastante, lo más memorable, el disco, viene también, a partir de su grandísima portada, que, pocos saben, pero es un collage, me permites, leerte un poco de la historia, al respecto, por favor, amigo, la chica de la portada, en realidad, nunca existió, es una ninfa estrella, que sueña despierta, y tiene doble personalidad, de ahí, pues, la melancolía, y la tristeza, es un collage, realizado a partir, de dos obras, la cara, fue tomada, de una pintura, titulada, el recuerdo, de Jean-Baptiste Grus, mientras, que el resto, del cuerpo, fue tomado, del retrato, de Rafael, llamado, Santa Catalina, de Alejandría, en un principio, la banda, se había puesto, en contacto, con un fotógrafo, que era francés, y que les interesaba, que los fotografiaran, iba a ir, a Estados Unidos, la van desde Chicago, Illinois, hay que decirlo, y se habían puesto, de acuerdo, y demás, pero, pues, de repente, les dijo, no, pues, les voy a cobrar, alrededor de 50 mil dólares, los pumpkins, querían estar disfrazados, y sería una foto, bastante elaborada, para la portada, y, pues, cuando les dijo el precio, ahora sí, que como nos la aplican a todos, ay, con ese presupuesto, no hay inflación, ni el dólar, está, este, yéndose para arriba, le dijo, ahorita regreso, ahora regreso, y entonces, así, pues, me lo sacaron, no reveló, quién era el francés, pero dice, en ese momento, Billy, ya tenía tratos conmigo, dice John Craig, parecía feliz, con las ilustraciones, del folleto, y, pues, dije, pues, el que no pregunta, no gana, ¿no? y le dijo, ¿por qué no me das una oportunidad con la portada? Hablaron sobre eso, muy cagado, muy noventero, se enviaron algunos faxes más al respecto, y revisó, por su parte, Craig, muchos libros de la época que tenía, y le mostró algunos ejemplos de pinturas de otras personas, que se relacionaban con la idea celestial, que Billy Corgan estaba buscando, realmente, detrás de lo que estaba Billy Corgan, era de estas típicas doncellas, que están al frente de, de un barco, ya sabes, las talladas estas, en el frente de los barcos viejos, ¿no? Y me pareció súper, pues sí, súper al punto, en el momento en que lo leí, dije, claro, sí tiene esa, esa alma, y aparte está sobre una estrella, ¿no? Entonces, bueno, ya al comunicarse con Corgan, sobre qué elementos visuales, podrían dar vida, a la enorme ambición de este disco, él, como artista de collage, había pasado la mayor parte de su carrera, haciendo encargos editoriales, para revistas, y aquí trabajó, a partir de las notas garabateadas, y los bocetos toscos, que Corgan, le había dado, la mayoría de los cuales, llegaron por fax, y en blanco y negro, ¿no? Obviamente, también, cabe meter en un paréntesis, Billy Corgan, quería que fuera como un álbum, que todo estuviera trazado, y como, los álbumes viejos, que había como para colorear, o para colocar stickers, que cada área, tuvieron un mérito, y, y los usuarios, los consumidores del disco, colocáramos eso, pero este güey le dijo, no, no mames, nadie va a respetar mi arte, y todo el mundo va a hacer, su propia versión, güey, si de por sí, ya es un collage, entonces, bueno, siguieron ahí, ensamblando papeles, de trozos efímeros, pero al final, no acaba apareciendo, un collage, güey, esta, esta portada, y al mismo tiempo, pues, trabajaron con Frank Kolinsky, quien era un diseñador, de Nueva York, y fue el primero que, que recomendó a John Craig, y ya, así se armó el paquete, hicieron todo el trabajo tipográfico, todo el montaje de la pieza, que es una especie de especialidad, y como decía, lo acabó recomendando, perdón, ya para terminar, sé que ya me explayé, pero, no, está súper chido amigo, por favor, estoy, estoy ilustrado, todo esto, se hizo a mano, con una copiadora a color, y el artista, tuvo mucha flexibilidad, para modificar el color, y ajustar el tamaño, el fondo, es una imagen celestial, que salió de una antigua, enciclopedia infantil, o algún tipo de libro, de conocimientos, y mientras buscaba el cuerpo, y la cara de la señorita, de la portada, también buscaba algo, que lo llevara más allá, de una figura de pie, y tenía un anuncio, de whisky, que tenía unas bebidas, flotando en las estrellas, y si miramos de cerca, la portada, se puede ver, que inserta el cuerpo, en la estrella, y hay un pequeño labio, era el tallo, de un cóctel, de esas bebidas, y además, tenía una litografía, bonita y limpia, de eso, con muchos detalles, de principios del siglo, y ese rostro, estaba sobre su mesa, con muchísimas, muestras más, y bueno, una docena, más o menos, y ya fue de las que, eligió Billy Corgan, el booklet, del álbum, yo me acuerdo, haberlo sacado, bueno, cuando comprabamos discos, y los booklets, y eso, lo desdoblabas, y puedes ver, todo el arte, de ese mismo collage, que acabas de describir, que está increíble, y bueno, y es que en la portada, pues si solo sale la morra, una ampliación, exacto, como una ampliación, pero ahora, en las plataformas, de streaming, ya como que si ponen, todo el arte, de todo este collage, en algunas, si te encuentras, todavía con la morra, que es la más característica, y por la que veo, tiene más historia, que todo lo demás, y también elementos, de esta portada, se utilizan en el álbum, digo perdón, en el videoclip, del track, Tonight Tonight, exacto, está súper chido, toda esa hilación, que tuvo Billy Corgan, y cómo lo pensó, y si me mostraste, algunos bosquejos, del mismo Billy Corgan, que le mandó al, al artista, y pues si tenía la idea, muy definida, así casi casi, con una chavita, de palitos, y rayitas, el pelito, y la estrella, y lo pudo plasmar, muy bien, este John Craig, sí, qué manera, de aprovechar una oportunidad, y una filosofía, con la que me identifico, pues lo peor, es no preguntar, así de, oye, se puede armar esto, como nosotros, hicimos con nuestro, querido amigo, Carlos, quien ahora, es nuestro patrocinador, y estamos dando sorpresas, de eso, en las playeras rockeras, ¿no? Sí, y oye, y también mencionar, que, que por cierto, tienes una playera, también de, la portada de este disco, acabo de recordar, ah, cierto, sí, 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 y dentro de los bosquejos, perdón, está bien padre, que hay imágenes, como de animales, fumando de un hookah, de una shisha, de un estadio, con varias, varios rostros de niños, victorianos, hay, ustedes pongan en Pinterest, este, artwork del Melancholy, y salen cosas maravillosas, entonces, algún coleccionista, si nos quiere mandar, algunas fotos, bien iluminadas, si se puede, este, y esto, está bien, y de hecho, me acuerdo, que en los CDs, pues el del primer álbum, es una luna, y si no me equivoco, el segundo, es el sol, casi, casi, casi que estoy seguro, la canción de Bullet, with Bird Fly Wings, ganó, un Grammy, tenían siete nominaciones, en todo el álbum, pero solo se llevaron uno, por esta rola, Best Hard Rock Performance, si, también estaba para el mejor álbum, si, también estaba ahí, también figuró, en las nominaciones, de los MTV Video Music Awards, que te acuerdas, en ese momento, en los 90, era así, la gran premiación, del, del mundo del rock, que ahora, pues ya no, ya no figura, y justo en una entrevista, con Howard Stern, Billy Corgan, dice que no esperaba, ganar algo, y que por eso, su discurso, al momento de aceptar el Grammy, fue como muy pobre, como que, estaba como agüitado, y de repente, ah, sí, ganaron, ah, pero bueno, pues ahí tienen el Grammy, güey, sí, güey, oye, pues, por mi parte, yo ya vacié el tintero, me gustaría recordarle, a la gente, que hay, más de una centena, de episodios, que pueden, disfrutar, que le pongan, seguir, a nuestro programa, donde sea, que lo disfruten, en audio, o ya en video, en algunas ocasiones, en YouTube, comenten, compartan, sobre todo, oye, pues, muchísimas gracias, ya teníamos rato, un gran disco, un gran disco, sí, teníamos tiempo, sin hacerlo, en vivo, los dos presentes, y estuvo súper chido, y gran disco, porque sí es uno que, en los últimos años, he disfrutado más, y adoro mucho, ese sonido, como de repente, como crudo, de las guitarras, así como, bien dijiste, todas bajoneadas, afinadas, para tener ese sonido, pesado, y también melancólicas, y, pues nada, pues aprecio mucho, esta producción, güey. Sí, en las plataformas, pueden encontrar, la versión deluxe, de ese disco, del anterior, el Siam's Dream, que también, se ve de donde, empieza a venir, esa raíz, pero, nunca pensamos, que podría llegar a eso, y, si ustedes, abren el disco, los primeros dos, que vienen ahí, es tal cual la edición, como salió en un principio, tampoco crean, que tienen que buscar, en las 92 canciones, cuáles eran las chidas, entonces, pues muchísimas gracias, espero tener algún día, este disco, en físico, en vinil, y, pues por qué no, soñemos en grande, puede ser, que alguien salga por ahí. Ah, pues, o que nos los regalen, nos lo envían, por favor. Gracias amigos, y gracias mi George. Un abrazo a todos, a todas las que nos escuchan, y seguimos aquí, al pie del cañón, en esta sexta temporada. El ADN del rock, está en Flash Black.